Gloria al Rey Que se ha manifestado a su pueblo Lo podemos ver En Espíritu Santo hablándonos Gloria al Rey Que se ha manifestado a su pueblo Lo podemos ver En la corona de fuego Que fue vista en la visión del precursor William usa hoy Un hombre en sencillez Que nos muestra hoy El camino a la tierra prometida Sigamos con Josué William está hoy Cumpliendo la visión de la gran Carpa cátedra En sus letras Dejó Lo necesario para la transformación Con eso me preparo Con la revelación Que dejó Que dejó Para todo su pueblo William usa hoy Un hombre en sencillez Que nos muestra hoy Y el camino Y el camino a la tierra prometida Sigamos con Josué William está hoy William está hoy Cumpliendo la vida Cumpliendo la visión de la gran Carpa cátedra Carpa cátedra Hermoso Un hombre Vamos лан G Tom Dejó ð